Bienvenido a un nuevo top con los 15 juegos de estrategia en tiempo real RTS que pienso deberías probar. Haré más tops, por lo tanto, si algún juego no está, déjamelo en un comentario y lo añadiré en el siguiente vídeo. El primer juego del top nos traslada a la Primera Guerra Mundial, pero tiene un aspecto bastante diferente al que conocemos. Se trata de Iron Harvest, que mezcla la Guerra Mundial con robots gigantes y letales en un RTS de estrategia y a la vez un Wargame. Probablemente os recuerde a juegos como Company of Heroes o Man of War, pero con unos gráficos y mecánicas bastante impresionantes. Además tiene un estilo artístico, rollo steampan, que la verdad le da un buen toque. Dispone además de dos DLCs que añaden mogollón de contenido, jugar el juego completo junto a sus DLCs me costó prácticamente 50 horas, o sea que no es poco. Puedes conseguirlo en PlayStation 5, PC, Xbox y salió en 2020. Continúo con un juego que parece simple, pero no es nada fácil. Se llama Warpip si me recuerda a cuando jugaba Warfare 1944 en Flash y sería un RTS con mecánicas Tower Defense y estrategia táctica. Trae una guerra constante con numerosas unidades en 2.5D, no es ni un 3D ni es un 2D, que aporta unos gráficos muy agradables y una jugabilidad bastante buena. Está disponible desde 2021 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Exus One, Series y Nintendo Switch. Age of Darkness Final Stand no te dejará indiferente, pues se inspira en juegos como Day Art Billions, donde deberás defenderte de hordas infernales que tratarán de arrasar el último aliento de la humanidad. Es un RTS con mecánicas Tower Defense y City Builder con unos gráficos y mecánicas que te adentrarán en un mundo de fantasía oscura a la perfección. Sus creadores pertenecen al grupo Team 17, que son creadores de juegos como Head Let Loose o Scapist 2, entre muchos otros. Salió para PC en 2021. Big Castle nos trae otro City Builder con mecánicas de supervivencia, Tower Defense, en un ambiente medieval. No es el mejor juego del siglo del género, pero pienso que es un juego que deberías probar de forma obligatoria, pues son pintaciones diferentes a otras del género. Tiene unos gráficos simples pero atractivos y unas mecánicas que ya se han visto en otros juegos. No innova, pero lo que hace, lo hace bien. Salió en 2021 para PC. Si estás buscando un juego con gran calidad de destrucción en pantalla a un ritmo frenético, Tower es tu juego. Te lleva a un Tower Defense RTS con numerosas unidades y armas con gran personalización también de tu base para defenderte de las hordas de enemigos, que poco a poco serán más difíciles suponiendo un gran reto. Sus gráficos no son simples pero seguro son alucinantes, lo he jugado y es increíble. Crea batallas masivas en un momento y salió en 2020 para PC. Age of Empires 2 creo que no necesita ninguna presentación, pues es de lejos el mejor Age of Empires, y no lo digo yo. Lo dicen las 80.000 reseñas extremadamente positivas que tiene Steam desde 2013. El juego salió en 1999, por lo que ahí no están ni la mitad ni una décima parte de las que podría tener. Y su competitivo online que día de hoy sigue con vida. Para el que no lo conozca es un RTS City Builder en la época medieval donde podrás usar diferentes facciones de la época. Y salió en 1999 para PC. Aprovecho para decirte que si tienes alguna sugerencia de un juego para el siguiente top, me lo dejas en un comentario para así añadirlo. Pues pienso hacer bastantes más tops de RTS y otros géneros de la estrategia y así podré añadirlo. Los juegos de Warhammer obviamente deben tener su sitio en el top, pues hay muchos juegos de estrategia de Warhammer que trataremos también en otros futuros tops. Pero en este caso traigo la saga Total War Warhammer, que para mí fue la que me adentró en este mundillo y concretamente une RTS y juego por turnos. Hoy traigo su tercera parte, pues pienso que si lo unes con el juego 1, el juego 2 y sus DLCs, creas un mundo increíble del universo de Warhammer uniendo los mapas. Y que aunque cueste bastante pasta, pienso que es algo que si te mola el género puedes hacer y disfrutarás mogollón. Salió para PC en 2022 y a día de hoy sigue trayendo contenido vía DLC. Muy recomendado. Si lo que estás buscando es un juego de la segunda guerra mundial en tiempo real, mi preferido es Gears of Iron 4. Un juego con más de 150.000 reviews positivas en Steam y contenido para hartarse. Por mucho que pasen los años, sus gráficos realmente no pasan de moda. Podrás liderar cualquier país de la época y llevarlo a la guerra mundial o a cualquier destino que se te ocurra. Su creadora es Paradox, pienso que no necesita presentación, pero a la vez también necesitarás bastante dinero para comprar todos sus DLCs. Salió para PC en 2016. El siguiente juego ocupa un gran sitio en mi niñez cuando iba a casa de mis amigos a jugarlo. Y no es otro que Ace of Mythology. Que además está actualmente hablando de una remasterización. Veremos si llega para este 2023, espero que sí. Que veremos cuando vaya saliendo info, la traeremos al canal. Es un RTS similar a los Ace of Empires, pero es ambientado en la mitología. Salió en 2002 para PC. Company of Heroes es una saga muy reconocida. Que además ha sacado recientemente el Company of Heroes 3. Que parece que la verdad está bastante bien. Su primera entrega destacó como un gran juego de estrategia en tiempo real, wargame y constructor de bases militares de la Segunda Guerra Mundial. Su ambientación histórica y narrativa es excelente y yo pienso que en el Company of Heroes 2 en ese sentido mejoró bastante. Te recomiendo probar la saga completa, sus juegos están prácticamente regalados a día de hoy y salió en 2006 para PC. Un City Builder RTS reciente que pienso deberías probar sería Fartes Frontier. Que aunque pienso que no es el mejor del género y que traeré otros en el futuro parecidos, sí ofrece una experiencia interesante y creo que debes probarlo. Combina la construcción de una ciudad y su gestión con un hostigamiento constante por parte de enemigos que lleva a asaltar tu ciudad. Que poco a poco aumenta y se vuelve una urbe bastante gigante. Salió en 2022 para PC. Toca volver de nuevo a los Total War y no va a ser con uno malo, pues hay Total War mejores y peores. Algunos que pasan sin pena ni gloria y que no se van a recordar, pero de hecho vamos a hablar ahora de uno que para mí es el mejor de todos. Total War Rome 2 es para mí el mejor de la saga que existe. En él podrás liderar una de las grandes potencias de la época y vencer a tus enemigos mediante el poder militar, económico o político. Tú eliges. Salió para PC en 2013. Otro juego de estrategia en tiempo real que creo es muy bueno y no es tan conocido es Nordar. Un RTS y City Builder ambientado en los vikingos y su mitología donde deberás recorrer una historia de venganza y vencer a tus enemigos. Tiene un apartado gráfico simple pero una complejidad bastante profunda que lo convierte en uno de los mejores RTS a mi parecer. Salió para PC en 2018. Como ya hemos nombrado antes, The Air Billions que por cierto es un juego hecho en España, cosa que últimamente no suele salir muy bien. La verdad es que los juegos de España hace tiempo iban muy bien, de repente ahora parece que no sacamos ni uno bueno. Pues bueno, The Air Billions fue un juego cojonudo. Pues este juego es posiblemente el mejor juego City Builder, Tower Defense de la historia a mi parecer. Tiene una dificultad abrumadora, horas para aburrir y unos gráficos steampunk únicos. Sus mecánicas son simples que poco a poco te irán ahogando de forma medida a la perfección. Que decidirán si tu partida en la cual llevas unas cuantas horas es victoria o te toca volver a empezar porque los zombies te arrasan. Salió en 2017 para Playstation 4, Xbox One y PC. Y finalizamos con una de las sagas más emblemáticas de los juegos de estrategia en tiempo real y no es otra que Coman and Conquer. Esta saga llegó al mundo en 1995 y ha sacado numerosos juegos. Los iré trayendo a lo largo de los diferentes tops pero bueno ahora quería hablar de su saga completa. Pues tienes en Steam para poder coger su remasterización y muchos de sus juegos a precios regalados. En este caso puedes encontrar su remasterización en Steam y te dará decenas de horas de juego. Ya está aquí este top, si te ha gustado y no estás suscrito te animo a hacerlo pues voy a subir prácticamente dos tops a la semana y un buen like para apoyar el contenido. Un saludo, hasta la próxima.